No hay trastornos menores, hay trastornos que pueden parecer menores, pero no los hay, sobre todo cuando se pueden clonificar y sobre todo cuando afectan a la gente joven. La gente joven, nadie nos enseñó a nadie, nos enseñaron nunca a cuidar nuestro bienestar, nuestra salud mental, no sabemos. Y efectivamente, la economía del país, la historia del país, el día a día del país va por otros derroteros, cuando deberíamos ir, insisto, hacia una sociedad más solidaria y sobre todo profundamente humanista.